Era llegar y sentir felicidad. Atentos que hay novedades respecto al futuro de Leo Messi, pero ¿de qué se trata en concreto? Me he pasado un momento duro. ¿Y qué opina Ronaldinho que es lo mejor para Messi en la recta final de su carrera deportiva? Me gustaría verlo contento. Bueno, vamos con tres noticias de Leo Messi y la primera trata sobre su futuro, muy candente. Recordemos, sacaba contrato el 30 de junio y en París no hay nada claro en lo que se refiere a su renovación y cada vez suena más el FC Barcelona como posible destino de la pulga. Y es que en Barcelona están muy atentos a lo que pasa con Messi en París. Tanto Xavi como Laporta se han deshecho en elogios en los últimos días y semanas al argentino. Pero es más, tienen un plan para hacerse con los servicios de Messi para la próxima temporada. Y vamos a ver lo que ha desvelado Mundo Deportivo en las últimas horas. Y es que el FC Barcelona se va a mantener en segundo plano, muy pendientes de lo que pasa con el argentino. Pero por ahora no van a mover ficha. Messi ya sabe del interés del Barça y creen desde el club que con eso ya es suficiente. Esperan un gesto del argentino para sí, entonces irá por él con todo. El Barcelona eso sí no va a poder hacer una propuesta económicamente atractiva a Leo Messi. Le van a ofrecer un sueldo a la baja, pero tendrían un as debajo de la manga. Que sería ofrecerle un porcentaje de los ingresos generados a nivel comercial. Por otra parte el argentino tendrá que asumir que cuando vuelva no va a ser la gran estrella que fue hace unos años en Can Barça. Tendrá que convivir con los jugadores que están sacando el proyecto de Xavi actualmente adelante. En el FC Barcelona tienen claro que tiene que ser Messi el que dé prioridad al Barcelona para entonces pasar a la acción. Mientras tanto buscarán un jugador de perfil más bajo mientras no sea factible el retorno de la pulga. El que se ha referido y ha dado su opinión también sobre el futuro de Messi es su amigo Ronaldinho. Y ha comentado lo siguiente. Por tanto estas son las declaraciones del brasileño que no habrán gustado en París. Y ya para acabar vamos a hablar de las palabras de Leo Messi tras el anuncio oficial de que el predio de la selección argentina pasará a llamarse Lionel Andrés Messi. Comentó lo siguiente la pulga hace casi 20 años que vengo a este predio y desde el primer día que entré sentí una energía muy especial. Es un lugar sensacional y hasta ahora cada vez que entro siento que la energía que hay en este es algo muy especial. Hasta en los peores momentos he tenido momentos muy malos con la selección, he pasado momentos muy duros pero era entrar aquí y olvidarme de todo, era llegar y sentir felicidad por estar en este lugar. Y lo sigo sintiendo, así lo comentó la pulga.